Con un total de 24.848 votos a favor, se declaró como vencedora a María del Rosario Rodríguez Rubio, quien contendía para representar al Distrito 7 desde el Congreso de la Unión, superando por 1.283 votos al representante de la coalición PRI-Partido Verde Ecologista, siendo tan solo el 1.29% de diferencia con dicho contrincante. Tanto ahora la elegida diputada federal como su suplente, Lucina Rodríguez Martínez, firmaron el acta que las acredita como representantes del Distrito 7. En entrevista, Rosario Rodríguez Rubio indicó que lo primero que realizará al llegar al Congreso de la Unión será presentar su propuesta sobre el tema económico fronterizo, que es regresar al IVA al 11%, así como bajar el precio de los combustibles.